Hola Nación Alba, hablemos de noticias que nos dejan a todos en vilo, porque estamos hablando de Claudio Bravo, quien se encuentra en un momento crucial de su carrera y necesita tomar una decisión sobre su futuro, volverá a Colo Colo. Antes de contarte todo, deja un me gusta en el vídeo para no perderte ninguna de las próximas novedades. Hace un tiempo se especuló con el nombre de Claudio Bravo aquí en el Monumental, donde muchos fanáticos quisieran su regreso, pero parece que podría tener un futuro sorprendente. Tras finalizar contrato con el Real Betis, donde defendió la portería durante cuatro temporadas, Bravo tiene ahora dos propuestas sobre la mesa. Y no son cualquier cosa. Por un lado, tiene una oferta de Los Ángeles Galaxy de la MLS para ser el nuevo portero de la Liga Norteamericana, llevando su experiencia y talento a nuevos horizontes. Pero la otra propuesta es diferente. El Manchester City, equipo en el que ya tenía una exitosa etapa, le ofreció un puesto en el cuerpo técnico de Pec Guardiola. Sí, has oído bien, Pec Guardiola. Esto supondría el fin de su carrera como futbolista en activo y el inicio de una nueva etapa como entrenador. Por un lado, seguir jugando y demostrando su calidad en la MLS, y por otro, iniciar una nueva aventura en los banquillos de uno de los mejores equipos del mundo. Claudio Bravo, a sus 41 años, sigue demostrando que tiene mucho para dar, como vimos en su reciente participación en la Copa América de la Roja. En los próximos días, Bravo tendrá que tomar esta decisión crucial. Después de 4 años en el Real Betis, donde disputó 74 partidos y dejó la portería a cero en 23 de ellos, tiene que decidir si vestir una nueva camiseta como jugador o colgar los guantes y empezar a dirigir desde el banquillo. Pero cuéntanos en los comentarios, ¿te gustaría que volviera a Colo-Colo? ¿Le harías una propuesta? Deja abajo lo que piensas al respecto. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos, ya que en cualquier momento podríamos tener noticias sobre el futuro de Claudio Bravo. Y si te gustó este vídeo y quieres seguir todas las novedades de Colo-Colo, suscríbete al canal aquí y deja un me gusta en el vídeo.